Los 5 mejores aspiradores escoba del mercado, Roventa lidera el ranking. Ya no puedo vivir sin la Roventa Sforce 8.50 Aqua. Esta aspiradora sin cable es una verdadera maravilla. Con su batería extraíble de 22 voltios, me da hasta 35 minutos de autonomía. Y con su Mopa Aqua, no solo aspira sino también limpia y desinfecta mi piso. Además, tiene un cabezal con luces LED que me permite llegar a los lugares más oscuros de mi hogar con facilidad. La posición Stop y Go es muy útil para cuando necesito pararla momentáneamente, y la tecnología Flex me permite llegar a los lugares más complicados. Sin duda, la mejor compra que he hecho en mucho tiempo. Estoy realmente impresionado con la Roventa Sperd 6.60 Flex RH6471. Esta es la mejor aspiradora sin cable que he usado. Es fácil de maniobrar con su tubo flexible, y puede acceder a diferentes superficies sin ningún problema. Además, la batería de litio tiene una duración de hasta 45 minutos, lo que significa que puedo limpiar toda la casa sin tener que preocuparme por la carga. Me encanta su diseño elegante en negro y rojo. En definitiva, esta es una excelente opción para todos aquellos que buscan una aspiradora Escoba de alta calidad y fácil de usar. Hace poco adquirí la aspiradora Escoba Roventas Force Flex 11.50 RH9829, y puedo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. La gran potencia y las luces LED del cabezal hacen que la limpieza sea más rápida y eficiente. Además, la batería extraíble de 22 voltios me permite usarla durante 45 minutos sin parar. Pero lo que más me gusta de este modelo es el tubo flexible, lo que hace que sea un verdadero placer limpiar rincones difíciles de alcanzar. En definitiva, una compra que recomiendo a cualquiera que quiera un producto de alta calidad para su hogar. Acabo de adquirir la aspiradora Roventa Dual Force RH6751W0 y estoy encantada con ella. Es súper práctica ya que sirve como escoba eléctrica, y a la vez como aspiradora de mano, lo que facilita mucho la limpieza. Tiene un cepillo motorizado con luces LED que permite ver mejor la suciedad, y su batería de 21.6 voltios le otorga una autonomía de 45 minutos, lo que es genial. Además, es sin cable, ligera y plegable, lo que la hace aún más cómoda para guardar. Además, al no utilizar bolsa, se evita el costo y la molestia de tener que cambiarla. En definitiva, la Roventa Dual Force es una excelente opción para una limpieza eficiente y cómoda en casa. Hace un tiempo compré el Roventa Air Force Serenity RH9172 y estoy totalmente satisfecho con él. Es muy cómodo de usar gracias a su diseño ligero y su autonomía de 70 minutos. El cabezal Delta hace que sea muy fácil llegar a cualquier rincón, y el cepillo motorizado es una maravilla para eliminar el pelo de mi mascota del sofá. Además, la tecnología antiruidos es impresionante, ya que es muy silencioso pero con un gran poder de succión. La batería de litio y la doble filtración hacen que mi casa siempre esté impecable. Sin duda, una gran compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.